si tú si lo supieras ok ahora sí has pensado alguna vez que tu vida no es tan especial te ha pasado que dices no pero es que eso le sucede a ella porque ella es especial no pero es que yo no tengo nada en especial yo no veo que yo haga algo especial es que yo no sé que tengo de especial y muchas veces dejamos de tomar digamos dejamos de tomar acciones por eso mismo porque has pensado alguna vez en tu vida de que no eres tan especial si tú piensas que no eres especial que te hace falta algo para emprender para salir adelante para lograr ese sueño mira yo sé mujer que tú tienes muchos sueños pero tú dices pero es que eso no es para mí yo no soy tan especial entonces no no creo que a mí me suceda eso vamos a hablar de ese de ese tema hoy y antes de empezar el tema como tal quiero leerte algo que es muy importante mira sabes cómo yo salí de esa de ese pensamiento porque es una creencia es una es una es como una tortura un demonio que te está pasando por la cabeza y te está diciendo es que tú no eres especial es que tú quién eres para para decir eso y es que tú quién eres para hacer esto y es que usted no es y entonces la vida no es tan especial y es como un fantasma es un demonio que se apodera de tu mente y no te deja tomar esa acción hola raiza cómo estás qué gusto saludarte qué rico que estés por aquí hola gusto saludarte hola gusto saludarte perfecto me encanta que esté raiza por acá vamos a ver aquí en instagram quienes están por acá que nos están saludando bueno vamos a hacer algo si alguna vez has pensado que no que tu vida no es tan especial voy a leerte algo y lo vamos a ver a desmenuzar vamos a prestar atención vamos a leer este libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti lo consigues en amazon y lo tenemos en versión papel y en versión kindle para que lo tengas pero igual vamos a leer la página 173 para las personas que tengan el libro entonces vamos a leer acá tu cuerpo está contaminado y descuidado pilas pues con eso tu cuerpo está contaminado y descuidado por donde empiezan las cosas empieza por el cuerpo y me vas a preguntar por qué maría imelda pregúnteme por favor necesito que me estén preguntando todo esto que yo voy diciendo por qué todo comienza por el cuerpo por qué todo comienza por el cuerpo esa es una pregunta que quiero que me hagas y yo también voy a ir escribiendo porque la medida en que yo voy leyendo a mí me vienen como ideas y yo digo espérate un momentico y porque todo comienza por el cuerpo si si mi vida no es tan especial sabes por qué empecemos por el cuerpo listo pero voy a leer es que junto a las dos cosas Dios me va a ayudarme a concentrarme en una sola cosa tu cuerpo está muy contaminado y descuidado pongamos por caso estoy poniendo por caso que estés pobre o sea si usted está pobre si usted está gorda o anoréxica o enferma o en depresión oígame mujer que le estoy diciendo escríbame eso para estas estas gorda estás anoréxica estás enferma estás en depresión pilas mujer que usted si tiene un grave problema usted si le creo que está pensando que su vida no es tan especial porque todo comienza con el cuerpo y como está su cuerpo está contaminado y descuidado y voy a darle una clase hoy de estas pero así bien fuerte ok entonces me vas a decir pero si yo pensé que me ibas a ayudar para ser una persona especial ¿por qué razón me estás tirando tan duro? ¿cómo me doy cuenta yo que tu cuerpo está descontaminado y que está descuidado? ¿tienes depresión? sí Maribelda a veces no me provoca ni levantarme síntoma número uno ¿estás gorda? ¿usted por qué está gorda? ¿usted por qué está anoréxica? ¿qué problemas tiene usted con su cuerpo? ¿usted está enferma? cualquier tipo de enfermedad entonces pilas que esto es para usted listo vamos a seguir leyendo pongamos por caso que estás ¡ay! y fuera de eso pobre es que no tengo dinero ¿cómo que usted no tiene dinero? ¡ay! no no la pobre víctima que se ve no, 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 no Dios mío ilumíname Señor ¿cómo que usted está pobre? pobre 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 ojo que esto también va para aquellas personas que a toda hora dicen es que como yo soy pobre es que como usted sí tiene es que como mi vida no es tan especial y tienen una energía de víctima que se las va a comer ¿cómo puedo descontaminar mi cuerpo? gracias por preguntarme que vamos a llevar un proceso para que vamos a descontaminar el cuerpo y a dejar esa pobreza tan tan cruel que de verdad por eso es que tú piensas que tu vida no es tan especial porque pues con esa mentalidad de pobre y ya te voy a decir por qué entonces ¿sabe? ¿sabe eso qué significa mujer? que usted esté enferma que esté pobre que se sienta gorda anoréxica en depresión o en enfermedad eso significa que usted no está sintiendo la presencia de Dios y me vas a decir ay María Imelda me va a hablar de religión escríbame esa palabra significa que usted no está en la presencia de Dios y Dios tiene un mensaje para usted en este preciso momento y es necesario que destape esos oídos para que usted pueda entender esto que estoy aquí leyendo entonces y debes hacer algunos sacrificios entonces ¿cómo puedo descontaminar mi cuerpo haciendo algunos sacrificios? esa es la respuesta para ti mujer que me estás preguntando entonces ¿cómo puedo ¿cómo puedo descontaminar mi cuerpo? haciendo algunos sacrificios haciendo algunos sacrificios María Imelda y por ejemplo ¿qué sacrificios? ya le voy a decir espéreme un momentito que ya les voy a decir listo hola ¿cómo estás? Smart dinero ¿cómo estás? qué gusto aquí tenemos ve ay no no es capaz pero bueno entonces y debe hacer algunos sacrificios vamos a crucificar la carne para vamos a sacrificar la carne al viejo ser con pasiones y los deseos que los han llevado a ese a ese estado entonces vale decir que sentir la presencia de Dios significa hacer algunos cambios en tu estilo de vida estás gorda tienes que hacer unos cambios en tu estilo de vida estás pobre tienes que hacer cambios en tu estilo de vida ¿cómo que una mujer con 35 años de edad con 45 años de edad me dice que está pobre no puede ser ay es que aquí no hay opciones opciones si hay lo que pasa es que tienes que estar dispuesta a hacer unos cambios y eso se llaman sacrificios ¿qué tipo de sacrificios? ya te voy a ir explicando entonces vale decir que sentir la presencia de Dios significa hacer algunos cambios en tu estilo de vida vamos a hacer cambios ¿qué necesito yo para hacer cambios? esa es otra pregunta mira necesitas tres cosas ¿qué necesito? primero necesito tener disciplina una persona indisciplinada no genera dinero ¿de verdad Marimelda? sí señora la disciplina es necesaria para poder generar dinero la disciplina es necesaria para poder hacer ejercicio porque si usted está gorda usted tiene que sacrificar un estilo de vida unos patrones viejos algo que a usted no le sirve tiene que sacrificar ese pan que está mirando ahí en la mesa y que ese pan la va a engordar usted tiene que sacrificar esa anorexia que tiene porque también hay gente que se enferma no de gordura sino de anorexia y también tiene que sacrificar esa tristeza que usted tiene y esa pobreza que usted tiene eso hay que sacrificar esos patrones esos pensamientos ese estilo de vida que usted tiene tiene que sacrificar el estar comiendo a toda hora esos son ese tipo de sacrificios y que necesito María Imelda necesita tres cosas que cosas necesito necesito disciplina enfoque cuántico enfoque cuántico y necesita voluntad si usted empieza con la disciplina la disciplina María Imelda y que es la disciplina la disciplina es hacer las cosas así quieras o no quieras no importa disciplina es hacer todos los días este taller a las 11 11 llueva truene relampague pase véalo 10 personas 20 personas una persona a mí no me importa si solamente una persona está ahí y estás en esta clase eso es lo que a mí me interesa con solamente una persona que logre un cambio con eso yo me siento llena y me siento plena porque estoy haciendo mi propósito divino de Dios y porque yo siento que mi vida es una vida que es muy especial entonces tengo enfoque ¿por qué? porque sé exactamente qué es lo que quiero y voluntad porque yo lo tengo que hacer la voluntad es el deseo de tomar el lápiz y el deseo de educarme el deseo de controlar el lápiz y el cuaderno que es lo único que yo puedo controlar y mira cómo vale acaba de escribir primero disciplina segundo enfoque cuántico y tercera voluntad esa es la voluntad de escribir la voluntad de aprender porque para poder eliminar viejos patrones para poder eliminar viejas ideas para poder eliminar viejos hábitos necesitamos hacer sacrificios y un sacrificio es tomar el lápiz que no te gusta estudiar que no te gusta pero que lo estás haciendo eso es lo que se llama voluntad de escribir entonces es cuando haces lo que tienes que hacer así sientas ganas o no es que al principio no vas a sentir ganas al principio te va a dar mucha pereza al principio vas a decir que jartera todos los días en clase que pereza todos los días haciendo ejercicio que pereza todos los días tenemos que levantar a trabajar mi amor si usted trabaja plata hay eso es una ley eso es una ley entonces aquí dice cuando te levantas a las 5 de la mañana mucha gente me dice Maribel hay uno a que se levanta a las 4 de la mañana a que se levanta uno a las 5 de la mañana ¿sabe a que se levanta? a adorar a Dios a sacarle tiempo a Dios a conversar con Dios a decirle Dios ¿yo qué hago si yo me miro en el espejo y yo me estoy viendo tan gorda? nada me sirve ya toda la ropa la estoy usando más ancha de lo normal esta ansiedad por estar comiendo pan esta ansiedad esta pereza que tengo de caminar a mí no me provoca levantarme yo quisiera dormir hasta las 11 de la madrugada ¿qué hace una mujer con 35 años de edad acostada en la cama a esta hora esperando ¿qué por Dios? cuando si te levantas a las 5 de la mañana 6, 7, 8, 9, 10, 11 son 6 horas de diferencia que yo ya me gané entonces claro hoy he visto mi vida muy especial porque hice muchas cosas entonces yo si te quiero invitar a que te levantes temprano ¿para qué? para que adores a Dios y vas a empezar a ver la presencia de Dios en tu vida y vas a empezar a sentir tu vida especial porque la vida si es muy especial lo que pasa es que nosotras somos las que tenemos que acuérdese de ese video que vimos donde dijimos sentir que Dios está alejado de mí dijimos Dios te ama te recomiendo que te veas ese video está aquí en la lista dice este es el proceso para no sentir que Dios está alejado de ti mírate ese video y vas a darte cuenta que Dios te ama y que para Dios tú eres muy especial y que Dios ama los garabatos entonces vamos a mirar esa parte entonces ¿qué es disciplina? es cuando haces lo que tienes que hacer así sientas ganas o no cuando te levantas a las 5 de la mañana a adorarlo aunque estés cansado yo encuentro que muchas personas me dicen que yo no me he podido levantar a las 4 de la mañana porque yo estoy muy cansada ¿sabe con qué se le quita el cansancio? usted se levanta va y se mete una ducha se lava los dientes se toma un café y se despierta y con eso se le quita el cansancio o cuando ayudas a otros cuando yo tengo el ánimo de ayudarte cuando yo tengo el ánimo de decirte mira tu vida vale si es muy especial tu vida es tú eres una mujer muy talentosa tú tienes talentos Raisa tú eres una mujer maravillosa tú eres una mujer que que le gusta educarse cuando yo ayudo a otras personas de una manera sincera y le doy herramientas y le digo mire haga estos 3 pasos levántese a las 5 de la mañana si tiene mucha pereza usted ni siquiera ponga el despertador ni siquiera la primera el primer sonido del despertador usted inmediatamente tira la cobija y se para de la cama y lo primero que va a hacer es vaya échese agua en la cara y metase al baño bañese y usted va a salir de ahí y empiece a leer léase este libro y si no quiere leerse este libro léase otro libro y entonces si encuentras una motivación puedes levantarte a esa hora pero para mí una de las cosas que más me motiva a levantarme es empezar a adorar a Dios empezar a levantarse y dice ya amaneció que rico a escuchar a los pajaritos a dar una caminada hay muchas cosas muchachas que se pueden hacer para que nosotros empecemos a adorar a Dios adorar a Dios no es simplemente ponerse a rezar sino a contemplar contemplar un amanecer contemplar el sonido de los pájaros fíjate que los pájaros son los primeros que se despiertan en la mañana y nosotros deberíamos de aprender eso yo no he visto un pajarito dormido a las 11 de la mañana de verdad de verdad que es muy lindo entonces cuando ayudas a otros a darles esperanza a darles ánimo a llamar a esa persona y decirle hola como estás amanecí pensando en ti tú eres una persona muy especial para mí si tú le dijeras a alguien que esa persona es especial para ti tú no crees que le ayudaría hace mucho a elevar su autoestima todos los seres humanos estamos necesitando que alguien nos diga que somos muy especiales todos me incluyo en ese paquete todos estamos porque porque no le dices a tu mamá mamá tú eres tan especial tú hiciste lo mejor de lo mejor que pudiste haber hecho porque no llamas a tu papá y le dices papá tú eres tan especial tú eres una persona tan linda gracias por haberme dado la vida gracias y empezar a ayudarse a otros cuando les hablas y les das gracias por ser quien son entonces no importa porque la disculpa es es que estoy muy agotado es que como yo estoy tan agotado tan cansado entonces no quiero ni que me llamen no quiero ni hablar no al contrario mientras más acotado estés mientras más cansado estés más vas a hacer la labor de decirle al otro lo especial que es cuando tú ofreces un sacrificio de adoración adiós es cuando tú lo puedes hacer ese ese cambio como rompo yo con eso hay una regla de oro que a mí me encanta y es haz a los demás lo que quisiera que te hicieran a ti si tú sientes que tu vida no es especial es porque necesitas que tú empieces a decirle al otro que la vida del otro es muy especial y yo te aseguro que tu vida va a cambiar yo siempre estoy buscándole el lado lindo a las personas porque todas las personas tenemos muchas muchas cualidades que lindo decirle a su hijo mi amor usted es tan especial usted es una persona tan linda en mi vida mi vida tú eres tan especial tú eres tan linda tú eres tan bella empiece a hacer ese ejercicio y verá que usted va a cambiar esa perspectiva de la vida y va a cambiar ese modelo y va a empezar a decir ok yo soy el templo del Espíritu Santo porque yo lo soy así como tú lo eres Valeria y así como tú lo eres Raisa tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios que mora en ti mi cuerpo es la nave espacial especial más importante porque todos los espíritus que hay en mi mente rondándome diciéndome que mi vida no es especial se quieren apoderar de mi mente pero la que manda aquí soy yo porque yo soy la dueña del cuerpo y entonces yo voy a empezar a tener dominio sobre mi cuerpo y por esa razón es que todo comienza por el cuerpo porque hay muchos espíritus que no tienen cuerpo y se quieren apoderar del mío y qué pena me da yo aquí no dejo entrar sino al Espíritu Santo de Dios por lo tanto voy a empezar a cuidarme voy a empezar a trabajar con disciplina con enfoque cuántico y con voluntad mediante qué primero mediante la educación porque nosotros podemos cambiar en la medida en que nos educamos y adquirimos nuevos conceptos así que hoy vamos a practicar vas a hacer una lista qué quieres cambiar estás gorda te sientes pobre estás pobre no tienes un peso en los bolsillos entonces tienes un problema porque abundancia hay muchísima lo que pasa es que tienes que empezar a trabajar con disciplina enfoque cuántico y voluntad sobre qué tú escoges voy a empezar a hacer ejercicio voy a disminuir voy a hacer el sacrificio de no comer pan voy a hacer el sacrificio de no comer a toda hora voy a trabajar más mi ansiedad voy a trabajar voy a caminar voy a hacer ejercicio si eres anorésica también tienes un problema o sea vamos escogiendo qué queremos cambiar por eso es importante el enfoque cuántico ok bueno mujeres esto es todo por hoy vamos a continuar mañana y espero verte a las 11 11 hola cómo estás ética profesional si unió cómo estás qué gusto saludarte bueno las personas que que llegaron un poquito tarde pueden ver la repetición y pueden escribir comentarios hacer preguntas que con mucho gusto yo les estaré les estaré resolviendo bueno nos vemos chao yo les estoy un poco chau 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 Gracias por ver el video.